Algunos de los síntomas del herpes genital son dolor abdominal, fiebre y cefalea, picazón o sensación de ardor en la zona genital, inflamación de los ganglios linfáticos inguinales, flujo vaginal atípico y mialgias. Sin embargo, la manifestación más frecuente es la aparición de vesículas dolorosas en las regiones perinal, vaginal, vulvar o en el cérvix. Por último, para finalizar con los síntomas, decir que las reactivaciones del virus suelen ser menos dolorosas que el brote original y las llagas se curan con mayor rapidez. Si estas vesículas se rompen, comienzan a sucurar, pudiendo dar lugar a úlceras. Por el contrario, si las vesículas se secan formando una costra, se curarán en torno a 14 y 21 días. Como ya hemos mencionado antes, el virus se transmite por contacto sexual, ya sea vaginal, oral o anal. Suele ocurrir por el contacto directo con llagas abiertas, aunque también se puede transmitir en los periodos asintomáticos. La transmisión se puede producir al entrar en contacto con una llaga, fluidos genitales o flujo vaginal o piel de la zona genital. Además, también se puede transmitir de una madre infectada al recién nacido durante el parto, provocando herpes neonatal. El herpes genital puede presentar complicaciones, como que las llagas aumenten el riesgo de contagio de otras enfermedades de transmisión sexual, problemas en la vejiga o en algunos casos las llagas pueden provocar inflamación alrededor de la uretra pudiéndose cerrar durante unos días. En raras ocasiones, la infección por el virus produce inflamación de membranas y líquido cefalorraquidio, produciendo meningitis. Puede provocar además una inflamación rectal, prostitis, especialmente en hombres homosexuales, causando dolor rectal, diarrea y sangrado. En inmunodeprimidos y VIH produce queratitis herpética, infección ocular, esofagitis herpética, infección del esófago, hepatitis herpética, encefalitis, mielopatía, infección de la médula espinal y neumonitis. En los recién nacidos expuestos al virus durante el parto puede producir daño cerebral, ceguera o incluso la muerte. Gracias. Gracias.